Oración a San Modesto para momentos difíciles. Oh glorioso siervo de Dios y patriarca San Modesto, te rogamos que nos liberes de circunstancias dolorosas y adversas. Concédenos la curación de nuestras enfermedades y protege el rebaño de Cristo de los lobos rapaces. Alcánzale la fuerza de Dios al Papa, para que gobierne con espíritu de firmeza y no se deje de oblegar ante las contrariedades y oposiciones del mundo. Por tu intercesión, sé nuestro ayudante en el hogar y libéranos de todo mal. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. San Modesto, ruega por nosotros. Amén. San Modesto, ruega por nosotros.